Extraños sucesos captados en videos y colocados en internet, podemos encontrarnos todos los días. Increíbles sucesos que pasan en nuestro planeta que si no lo grabaran jamás creeríamos que esto sucediera. Extrañas luces como misteriosos objetos en el cielo son algunos de los videos que veremos hoy. En ese nuevo top presentaremos 5 extraños y misteriosos sucesos captados en los cielos. Número 5. Misteriosas luces en el cielo nocturno. Este suceso fue captado sobre un aeropuerto en Canadá, donde podemos ver hasta 3 luces extrañas que se juntan entre sí y se vuelven a separar, moviéndose inteligentemente. ¿Qué demonios crees que pudo haber sido esto? Veamos el video. Número 4. Extraño fenómeno en el cielo. Este increíble suceso fue captado en Brasil, desde una casa por unos ciudadanos, donde podemos ver estas explosiones o relámpagos que se proyectan en el cielo. El fenómeno es increíble en la manera en que ocurre el suceso, sin embargo hay quienes dicen que lo que vemos serían un fallo de la cámara del teléfono móvil. ¿Tú qué opinas? Si no hombre lo que ocurre, se consigue ciertasicas, sin embargo hay quienes funcionan los autos. ¿Este hobico? No hay news, ¿ człowie draws the lights por al far? ¿Qué sino qué se nos monta? Ya está viendomerce. ¿Quieres 操, hacer que corré porqueração estáِ ver? Ya, tenemos tener los que buscan, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!